El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versos 9 a 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el domingo venimos meditando este capítulo 15 de San Juan, y se acuerdan lo que nos decía desde el domingo. Decía Jesús, permanezcan unidos al tronco como la rama permanece unida. Y si está unida, entonces tiene vida. Es lo mismo que la hoja, ¿no? Si la hojita está unida al pequeño tronco, a la pequeña rama, está viva. Pero si la arranco, perdónenme que lo haga, esta hojita ya está condenada a morir. Lentamente, seguramente. Pero morirá. ¿Por qué? Porque la hemos despegado de la rama principal. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros nos despegamos de la verdad que es Dios. Cuando ya no queremos más su amor, su gracia con nosotros. Y Él nos invita de tal manera que nos da un nombre como para que jamás nos separemos de Él. Ustedes son mis amigos. Y amigo no se llama a cualquiera. Dice en otro lugar la palabra de Dios, por allá en el libro de la Ecclesiastes, amigo uno entre mil. Porque no es fácil encontrar un verdadero amigo, ¿verdad? Y Jesús me dice, yo soy su amigo. Ustedes son mis amigos. Es decir, yo a ustedes los quiero, los cuido, los sigo. Quiero para ustedes lo mejor. Señor, qué alegría saber que entonces somos amigos de Dios. Somos cuidados por Él, así como el que cuida estas ramas y estas plantas. Señor, me entrego a Ti. Me dejo cuidar de Ti. Cuando quieras arrancar y podar, hazlo. Cuando quieras regar, hazlo. Siempre contigo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.